Hola amigos de Chefarra, corréjate, hoy día vamos a ir a recoger a una cantante súper talentosa, ella es Adalí Montero. Ella me ha llamado porque le quiere hacer una sorpresa a un amigo muy, muy querido por ella. Vamos, acompáñenme a conocerla y a ver qué vamos a cocinar. Sigan. Simplemente siento, no te pido. Me está esperando Adalí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Lista a maneras a cocinar? De todas maneras, ahí vamos. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Me demoré mucho o no? Bueno, un poquito. Con una gran experiencia en el mundo musical, la joven de gran talento Adalí Montero ha cantado por varios años en escenarios de la movida musical y meña, deleitando a miles de espectadores con su armoniosa voz que acoge un impresionante estilo que la caracteriza. Adalí es una figura nacional conocida y querida, poseedora de una potente voz, lo que la ha ayudado a compartir escenario con personajes como Jean Paul Strauss, Jaime Cuadra, Mia Montt y Jovan Tomasevic. El fruto de tantos años de esfuerzo permitió la creación de su primer disco Volver, con el que se estrena como letrista y apuesta por ritmos variados como el funk, sol, reggae, blues, dentro de la onda del pop rock, en donde su primer sencillo, Vacío, ha generado ya grandes expectativas además de contar con la participación de Rapper One, uno de los mejores raperos peruanos. Cuéntame Adalí, ¿a quién le quieres hacer la sorpresa y por qué? Bueno, la sorpresa es para alguien que yo quiero un montón, que se lo merece todo, que es mi productor Lalo Paredes, que él es el que ha hecho la producción del disco, ha hecho el videoclip, así es que quiero que esta cena sea muy especial, porque ha trabajado mucho este tema. ¿Qué te provocaría cocinar? Bueno, cocinar no me provoca mucho, la verdad. Ah, ok. Pero te voy a ayudar un montón, no te preocupes. No, no, si estás equivocada. Yo te voy a ayudar. Ah, ok. Tú vas a cocinar. Ok. Yo creo que con un recetario puedo hacerlo. Vas a ver que no es nada difícil. Ah, genial. Bueno, ¿qué me gustaría? No sé, unas ensaladas con algunas carnes. Yo lo dejo a tu criterio, pero... Ya, eso lo podemos definir de repente en vivanda, llegamos a vivanda a hacer las compras. Ah, genial. ¿Y qué te provoca, aparte de un plato principal? ¿Una rica entrada, deliciosísima entrada o un postre? Un postrecito. Ah, ya. Todo el mundo sabe que no me gusta hacer mucho los postres, pero los hago igual y siempre me salen ricos. Pero la verdad es que no tengo nada de paciencia para los postres. No hice efecto lo de la riquisísima ensalada, entrada, espectacular, primero. Quiero que sea un reto. Ya. Bueno, sé que voy a lavar, sé que voy a secar los platos después de comer, trabajaré. Todo sea por ti, Lalo. Mira lo que estoy haciendo. Llegando a vivanda, tenemos que ver un postre y un plote de postre. Perfecto. Adalí es una chica muy alegre y está con muchas ganas de hacer la sorpresa. Yo creo que vamos a pasar una tarde muy bonita. Hola, de nuevo. Yo creo que también pueden ser cuatro champán, cinco vinos. El champán cualquier, el silla de doscientos dos. Sí, nada más. O sea, yo no pido tanto. Como hablábamos hace un rato, me sorprendí con lo de la... ¿Lo de la edad? Claro, pues, porque te veo chiquilla, pues. Bueno, 29 también eres tan chiquilla. Pero igual, sí. Lo que pasa es que estoy delgadita, pues. Tengo el cuerpo chiquito. Yo también estoy bien, ¿ah? O sea, estoy gordito nada más. Perfecto. No, tengo 30 kilos de más. Bueno, panza chelera. ¿Qué les prometo? Que en algunos años podré demostrarles que tendré un cuerpo diferente. Voy a invertir un poco más y de repente van a ver una de lí distinta. No hay forma de llenar tu cuerpo ya.